Cuando uno va a configurar un ecógrafo son dos partes. Una parte es configurar el sistema y otra parte es configurar los parámetros y los ajustes de la imagen. Para configurar el sistema entramos en Utility, Configuración, y empezamos a revisar el sistema como tal que significa configurar el nombre de la institución, el formato de la fecha, corregir la hora y una serie de cosas. Entonces, ¿dónde está el entrar? ¿dónde está el salir? ¿entrar, salir? ¿salir, entrar? Acá, eso debe hacerlo el médico, pero él solo normalmente no lo hace. Hay que llevarlo y que él escoja en cada situación. Como aquí, por ejemplo, si quiero entrar por la derecha y salir por la izquierda o al revés. Es acá donde se escoge. Y así vamos. Aquí, por ejemplo, datos del paciente. En este ecógrafo dice que si yo activo aquí, significa que cada vez que yo hunda Freeze, él inmediatamente va a guardar como primera imagen la pantalla de datos del paciente. No siempre eso es conveniente. La región del zoom, si lo quiero, como imagen o como propiamente región del zoom. Bueno, este es muy conveniente. Configurar preajuste rápido. Para que esto funcione, debe de estar creado una serie de ajustes de usuario. Si yo aquí pongo configurar, aquí están los transductores y aquí están los ajustes. Digamos, yo selecciono un transductor, una aplicación y aquí están ajustes. Pero en usuario están los que yo creé. Entonces, yo puedo escoger aquí que aparezca en el Touch cuál de estos ajustes. Para que yo no tenga que escogerlo desde acá, sino directamente en el Touch. Pero tienen que estar creados ajustes diferentes a los que vienen de fábrica. Por eso, esta es la secuencia. Uno escoge el ajuste y lo asigna al transductor en el cual fue creado. Y al final le doy cerrar. Si yo ahora cierro aquí, el resultado de esa operación está aquí, ¿ven? ¿Ven? Aquí hay una secuencia de transductores con los ajustes que fueron creados de manera diferente a los que vinieron de fábrica. Volvemos entonces al Utility, Configuración y aquí vamos recorriendo de pestaña en pestaña. Este tipo de... Donde, por ejemplo, activar el HPRF, High PRF debe activarse. La opción de que si el cliente, el médico quiere el Doppler, lado a lado o arriba o abajo. Es la opción para escogerlo. Hay que activarlo. Siempre hay que revisar todo esto para... Esto es muy importante. Nunca o casi nunca se escoge prospectiva. Debe ser retrospectiva. ¿Por qué? Porque yo congelo para guardar lo que ha sucedido, no lo que va a suceder. Por eso es mejor retrospectiva. Lo que hicimos que es que el médico quiere en el mapa color, en el Doppler color, ubicar primero donde va a ser la onda pulsada es aquí. Habilitar modo cursor, onda pulsada. Hay que habilitarlo. Si no, no hace esa función nunca en ninguna aplicación ni transductor. Visualización. El tipo y tamaño de letra debe hacerse antes. El color. Esto es muy importante activarlo. Al activar aquí, en la ecografía obstétrica va a aparecer en la pantalla del ecógrafo, la edad estacional y la fecha de última regla. Si no, no aparece y entonces eso es incómodo. Bueno, ya aquí hay... Esta es la parte de los computadores, de las impresoras, perdón. ¿Qué vamos a asignar a las teclas opcionales que pone siempre el fabricante? P1, P2, U4, U1, U2, U3. Aquí tengo la opción para eso. Entonces, eso es ajustar el sistema. Revisamos configuración de medida. Esto es muy importante, ver cuadro de imagen aumentada porque es un argumento de venta exclusivo. Hasta ahora somos la única fábrica que para medir hace un zoom en una esquina de la pantalla para tener mucha precisión en la colocación de cursores de medida. Ver cuadro de imagen aumentada. La ecografía obstétrica, esto es fundamental. Si yo no activo aquí, no salen los percentiles. Y como opción, bueno, que mida en gramos y en libra más onza. En las tablas, es importantísimo activar los autores para la parte de doble. Uterina, no puede decir ninguno. Tiene que haber un autor y así en todas la parte vascular de doble. Porque si aparece ninguno, no le da si está normal o en qué percentil está la medida que se hizo en el bebé. En estos ecógrafos, en la parte de huesos largos, sucede que el radio no tiene asignado autor acá. Porque ya aquí le introdujimos la tabla de chiti. Pero para que dé el gráfico con un criterio de percentil, hay que seleccionar el autor. Y el peroné, pasa lo mismo. Seleccione aquí y aquí. Ya nosotros pusimos la tabla de chiti. Para poner una tabla, es en este punto aquí. Esta es la entrada para coletar tablas de medidas que no tengan asignado autores. En corazón fetal, hay quien pide las marcas Z. Hay que activarlas y están aquí. Activar marcas Z. Esa es la parte de configurar el sistema. Ahora, configurar la imagen. Eso se hace transductor a transductor y aplicación a aplicación. Aplicación a aplicación y transductor a transductor. Es más laborioso hacerlo. Para hacerlo, digamos, vamos a escoger aquí el transductor lineal. Preajuste predefinido. Yo siempre parto del ajuste predeterminado de fábrica. Digamos, para este transductor, están concebidas dos aplicaciones. La intraoperatoria y la musculoesquelética. Entonces, ¿por qué le ponemos gel al transductor? Para tener un criterio de grises. Los parámetros de imagen se dividen en tres categorías. Los parámetros de claridad y contraste. Los parámetros de definición de imagen. Y los parámetros de textura de la imagen. Claridad y contraste. Es muy sencillo. El más elemental de todos es la ganancia. Ganancia, ganancia. Y a eso selecciona el cube scan. Cube scan. Y él ubica aquí para yo. Esto es claridad y contraste. Puedo guardar y vacío y cerrar. Ahora vienen los parámetros de definición de imagen. El más importante de todos, armónica. Con armónica, sin armónica. Y el otro es la frecuencia. Un transductor lineal, lo mismo que el endocavitario, que está aquí atrás. Debe trabajarse en la frecuencia de mayor resolución. La mayor de todas las frecuencias. Fíjense aquí. La mayor de todas. Este transductor, salvo en lo vascular. En lo vascular no debe usarse la mayor de la frecuencia. Sino la intermedia. Y el endocavitario, sí debe usarse la mayor de todas. Entonces, tamaño de imagen, como dijimos, al 100%. Y el área de escaneo, al 100%. Entonces, los parámetros de definición de imagen, armónica y frecuencia. Los parámetros de textura de la imagen. El más importante de todos, rango dinámico. No es brillo y contraste. Es predominio de blancos, negros y grises. Esa es la función del rango dinámico. Y siempre trabaja con nivel de rechazo y son encontrados. Si yo subo el rango dinámico, debo de bajar el nivel de rechazo. Para realzar esa textura de los grises que le di aquí. Si bajo el rango dinámico, debo de subir el nivel de rechazo. Pero eso lo debe de escoger el doctor al lado de uno. La multivisión, igual. Es de textura porque es el cross beam. Es imagen con haces de ultrasonido cruzado. Y el clear vision es de textura también, que era el antiguo DML. Las texturas de los blancos y de los grises es lo que más realza este clear vision. Yo voy modificando factor a factor. Aquí dijimos que tenía que ser 1540. La densidad de línea juega con el frame rate. Ahí lo bajé. Eso hace que el escórafo quede un poquito más lento. Y el tipo de croma, bueno, siempre lo pongo aquí. En 4. Y la escala de grises en 7. Son los parámetros que ya yo tengo preestablecidos. Yo modifico todo. Después que ya logré la imagen que al médico le gustó. En textura, definición, contraste y brillo. Voy a asignarlo a un usuario. Probe. Usuario. Y miren como hay espacios aquí. Entonces aquí asigno un usuario. El nombre. El que quiera. Si quiere músculo esquelético 1. Y ok. Y aquí. Si yo hundo. Ese. Así va a quedar. Ahora para la parte de doble. Bueno. Entonces empezamos. El PD. A mí no me gustan estos tonos. Voy a cambiar. Mapa color. Me gusta este que es más rojo. Densidad. Juega con esto. Si yo no quiero que se ponga muy lente el escórafo. Póngalo bajo. Para que no varíe. ¿Ves? El frame rate. El filtro. En obstetricia y en ecología es cero. Aquí no. Aquí se queda en uno. La lisura de la textura del color. Generalmente se hay. Y esto es muy importante. Siempre el balance al tope. Entonces. Ahí está. El power o angiopower. Pero hay una modalidad del power que se llama direccional. Que está aquí. Aquí le llamaron flujo de Samsung. Flujo ese. Entonces. No cambio el filtro. La sensibilidad a 12. El valor estándar. La lisura dijimos que es 6. El balance al tope. Y. Y. Densidad bajo. Y mapa color. Puede ser este el 12. Que es el que yo escojo. Y ahora viene propiamente el color. Color. Escala nunca tan bajita. Las escalas medias siempre están sobre estos valores. En la escala OPRF. El mapa color yo lo tengo en el 8. El balance al tope. La sensibilidad en 12. Y los filtros. Entonces. Bueno. Por ejemplo. Vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a quitar el color. Vamos a ver mi dedo. Ahí está mi dedo. Ya está la ganancia. Pero le voy a dar un poquitico más. Está en 43. Yo llego hasta 50. Ahí. Lo demás es. Profundidad. Que es el acercamiento. No es el zoom. Ahora vamos a probar el PD. Direccional. Miren el vaso de mi dedo ahí. Este es el angiopower. Direccional. Si no lo quiero. Undo. Y pongo el angiopower. No direccional. Ahora no sé si esto es arteriovena. Pongo color. Ahí sí sé si es arteriovena. Mira el latido ahí. Pero para este vaso. Esta escala está muy alta. Entonces. Escala OPRF. Y ahí exagero el llenado. Para este vaso. Entonces viene el PW. Lo ubico primero. Como quiere este médico. Pero. Voy a jugar con el direccional. Ahí me queda mucho mejor. Por el ángulo de doble. Ya lo ubique ahí. PW otra vez. Invertir. Más rápido. Entonces. Lo de doble. Dijimos el angiopower o power doble. No direccional. Pero ahí. Yo no sé exactamente. Quién es quién. Porque todo está. De la misma. Color. Entonces. Si quiero el direccional. Es aquí. Ahí sí puedo saber quién es quién. Pero no sé quién va más rápido. Ni quién va más lento. Porque esto no es velocidad. Entonces. Si yo quiero saber. Para dónde va el flujo. Y qué velocidad tiene. Toca. Doble el color. Y ahí sí estamos. En el doble el color. Para resaltar un vaso tan pequeño. Como el de mi dedo. Bajamos PRF. PW. Ya tiene la inclinación. Que está aquí. Direccionar. Y otra vez PW. Invertir. Pero quiero que salga simultáneo. Simultáneo. Bajo la línea base. Ahora estos cambios. Que yo hice de doble. Yo quiero que queden. En el ajuste también. Me paso al 2D. Probe. Y. Aquí. Voy a asignar los cambios que hice. Por lo tanto. Editar. Y sobre escribir. Y ya quedó. Ese ajuste. Incluyendo. Los arreglos de doble. Entonces. Vuelvo al ajuste. Pero me salgo de ahí. Salir. Probe. Músculo arreglo. Músculo arreglético. Esta fue la imagen. Tal cual yo la dejé. Para este transductor. Color. Mírenlo ahí. Con la inclinación. Que ya yo había programado. PW. PW. No le hubo. Ya no tuve que modificar nada. Porque salió. Tal cual. Yo lo había ajustado. Para lo que yo estoy examinando. Bueno. Friis. Y ahí teo.